Padres y madres aprendiendo inglés en un curso especialmente diseñado para ellos por el recinto de Huápiles, para que de esta manera puedan apoyar a sus hijos en esta materia y, a la vez, también ellos puedan aprender el idioma. Un esfuerzo combinado de la universidad y las familias. Nos dijeron que el taller era para los padres, para que le ayudáramos a nuestros hijos en la parte de inglés. Ya he manejado ciertas palabras, ciertos verbos y he conversado con una niña mía también. Acercar a los habitantes de las comunidades en las cuales la UCR tiene sedes y recintos, tiene un claro propósito, el de compartir e interactuar con ellos en diferentes áreas del conocimiento y propiciar así una mejor calidad de vida a través de diferentes programas y proyectos. Lo vi como una gran oportunidad de poder aprender yo y ayudarle a mi hija en el inglés. Si tuviera que decirlo en una escala de un 1 a un 10, yo diría que el crecimiento fue en 10. Porque yo como mamá aprendí a pronunciar, a escribir mejor, a tener una mejor comprensión de lectura y así poder ayudarle a mi hija. Ahora ya sé que la universidad está más cercana a la comunidad de lo que yo creí y más bien insto a las personas a acercarse, a informarse, a investigar un poquito más de todos los cursos que tiene la universidad. Porque creo que la universidad ve que si nos acerca a nosotros como padres, nosotros también podemos no solamente incentivar a nuestros hijos, digamos, a reforzarlos más, no solo en la parte del idioma, sino valores. Porque la universidad no es solamente que nos aportó lo que fue la enseñanza del inglés, también aprendimos lo que es el valor de la universidad como aquí en la comunidad, que tiene la parte social. Eso es muy importante que nos acerca. Y al abrir la universidad del campus a la comunidad, permite que los jóvenes vengan y aprovechen las oportunidades que se les brindan acá, alejándolos de otras cosas, ¿verdad? ¡Gracias!